Bueno, y hablando de cultura, no puede faltar al maestro Juan Cedeño Oro, Juanchi Tropical Show. Un aplauso, maestro, a cargo de la dirección y la conducción. Yo lo vi en fotos de usted ahí, muy elegante, bien trajeado en la noche anterior y quisiera que me hablara de cómo fue esta apertura de las fiestas populares guayameses. Como siempre, Alain, estoy muy contento porque hacía rato no le presentábamos un espectáculo de esta categoría. Al pueblo que vayamos y créeme que cuando salimos al escenario, ver las caras alegres, la gente disfrutando, gozando, de pie, aplaudiendo y eso le llena de mucho orgullo. Pues de antemano felicidades a todas las féminas que estaban ahí y las que están cumpliendo ya en la federación. Y creo que explicamos desde la televisión y allí en la animación, que en momentos difíciles que estamos atravesando, con muchas dificultades y carencias, pero nos faltó la alegría, nos faltó el espíritu ese que... Como somos los guayameses. Como somos los guayameses cubanos, esa idiosincrasia, esa musicalidad y ese movimiento corporal que llevamos dentro como cubanos y caribeños. Y eso se notó en hoy. Y eso creo que el objetivo fundamental era ese y lo cumplimos. La alegría, el pueblo disfrutó y el pueblo gozó. Y eso es lo más importante. Bueno, el elenco se mencionó recientemente, hablábamos del tema. Ayer fue que usted vino por acá, profe, ¿verdad? Sí. Usted estuvo ayer acá de nuevo. Ayer, pero ayer. Me gustaba venir yo varias veces esta semana. No podía faltar. En nuestra casa, ¿no? Así mismo, no, no. Las puertas siempre abiertas para todos nuestros invitados. Pero bueno, usted es de los demás tiempos ya y el cariño es bastante profundo. Vamos a hablar entonces de lo que va a estar pasando a partir de hoy. Ya sabemos que se arrancó con fuerza, pero siempre está la expectativa y cómo van a ser los paseos, si habrá, si habrá carroza, que aunque no se le llame carnaval este año, pero sí tiene algunas connotaciones que lo reflejan. Sí. Mañana precisamente va a haber desfiles de comparsas y carrozas. Sí. Tenemos nuestro proyecto. Va a estar presente la comparsa de San Juan el Cristo, presente la comparsa de los CDR, presente la comparsa de Ciro Redondo, la Jardinera, presente los Cienfueguitos, presente la comparsa de Ciboney. Vamos a tener muchos proyectos dentro de ella. También hemos invitado al proyecto Arcoíris de Fantasía de Manzanillo para que esté presente con nosotros. Va a estar la conga presente, desfile de carroza. Tenemos invitados la comparsa San Agustín de Santiago de Cuba, pero además las voluminosas de Santiago de Cuba. Oiga, que tanto gustan. Así es. O sea que vamos a tener un desfile enorme mañana a partir de las 5 de la tarde desde el retablo de los Héroes por todo Martí contra el tránsito, el revés. Todo Martí se le une en la intercepción de Martí y Figueredo las comparsas de los niños para que no estén en el tramo tan grande. Tan largo, sí. Todos hasta la Guariana. No será competitivo, pero sí van a evolucionar frente ahí a esa área que tenemos prevista. O sea que creo que va a ser a partir de las 5 de la tarde una hora buena. Esperemos que el tiempo nos permita. Sí. Sería mañana nada más. Mañana nada más. Esto sería mañana nada más. Lo voy a disfrutar de eso mañana con un gran desfile de comparsa de carroza. Qué bien. A ellos quería decirle que se le une el vallán también a estos festejos. Sí, eso le quería preguntar. El domingo estaremos ahí, así que el que quiera resumir, pues va al vallán y a las 4 de la tarde abre el cabaret hasta las 12 de la noche y aproximadamente a las 6 y algo pues ofrecemos ahí nuestro espectáculo. Así que tenemos muchas motivaciones, pero también tenemos mucha alegría, pero muchas opciones también. Cómo no. Y sobre todo el rescate del género del cabaret. Bueno, eso creo que hemos venido explicando y es algo que se le agradece a las autoridades del partido, el gobierno, las diferentes entancias, cultura, la empresa de la música que nos han apoyado y le grén y todos estamos unidos de manera tal de que volvamos a ser el vallán que siempre fue. Que así sea. Bueno, pues entonces mucho éxito, maestro, a usted, a todos los artistas y a todo nuestro pueblo vallamense, gran mense y cubano que está celebrando junto a nosotros en estas fiestas populares.